Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio que forma parte de un ciclo de actividades que oficia el programa graduado en traducción en ocasión del 40 aniversario de fundación del programa. En la primera actividad se celebró hace dos días en una conferencia de la doctora Susán Chirlevin acerca de Borges y la traducción. La próxima actividad va a ser el 30 de abril y va a ser una conferencia sobre la historia del doblaje en Puerto Rico que va a ofrecer el doctor Adrián Fuentes Nuque de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. La conferencia se titula Cuando Puerto Rico le hablaba al mundo. Promete ser muy interesante, están todos invitados desde luego. El 30 de abril los separan en su cadena. Hoy contamos con tres invitados. El autor de El Mundo Cruel, Luis Negrón, el bestseller éxito de venta de los últimos tiempos en Puerto Rico. Su traductora, la doctora Susán Chirlevin. Y Alejandro Álvarez, profesor del programa de traducción, además de poeta. Y vamos a ver si Alejandro les presenta a nuestros invitados y les hace algunas preguntas que quizás saquen a flote ese proceso de subversión del texto de Luis Negrón al pasar a la versión en inglés. ¿Ok? Alejandro. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Voy a correr la dinámica, primero empezando por Susan como traductora, ¿no? Después como traductora, vamos a mover hacia el mundo cruel y la dinámica que une a estas dos personas, ¿verdad? Bien. Presento primero a los autores y después voy a pasar a preguntas y después ellos dos quieren añadir a la conversación. Y después abriré el micrófono para si alguien en el público quiere hacer algún tipo de comentario o preguntas, pues así procederé en la tránsula. Susan Julevin es profesora en la catedrática de la Universidad de California de Santa Barbara, donde todavía imparte. Tiene un doctorado en el Muey. Tiene, como oficina profesional, tiene dos. Lo que es grande, uno como teoría de la traducción y además como una gran traductora de autores latinoamericanos al inglés. Como traductóloga, ha tenido muchos artículos en los 80, pero el libro que realmente causó conmoción en el mundo de la tercera traducción fue de Subversive Sprite, que el Fondo para la Cultura Económica de México tradujo como escriba subversiva. Y ya hablaremos un poquito del efecto que tuvo en su momento, porque fue muy polémico. y sin embargo creó toda una tendencia en la traducción. Ese libro se publicó en el 91. Además de eso, ha publicado un montón de autores, ha traducido al inglés, autores de calibre de Julio Cortázar, Algo fue Vio y Casares, San Luis, también, Gabriel Infante, de por ahí empieza, su proceso es un año, empieza por la dinámica de ella como traductora y el autor. También tiene, a nuestro Luis Negrón, por supuesto, que ya hablaremos cómo estas dos almas se han juntado, los graves, que ya están aquí al día de hoy. Manuel Puy, el autor argentino, que a mí me gusta mucho y que ambos, yo creo que por ahí, hay un nexo bastante fuerte entre estas dos personas. Y también tiene la biografía, reciente de Manuel Puy, que fue diseñada por María Chosa y varias publicaciones como el New York Times. En fin, la lista es de ocho páginas. Ya tienen, creo que he sentado muy bien la idea de la figura de Susa. Esa es la versión real. Sí, es la versión. Sí, pero él es una niña embolcada. Luis, aparte de ser mi pana, y colaborador literario, es gestor cultural y librero, es un gran escritor, pero sí tiene estudios en periodismo en la Universidad de Sagrado y empezó colaborando con el cine. Y todavía tiene una serie de cine, ¿no? En el museo, en el MAC, o en el MAC, el cine, ¿cómo se llama? ¿Pero no te llama? Cinemático. Ah, es un mundo cruel, realmente no es su primer libro solo, como autor, pero él había colaborado con la ortografía de los otros cuerpos. Y, primero la publicó Rafa, La Certa de los Perros, y después entonces pasa a la edición del libro AC, que es donde realmente Luis se da a reconocer. Ese libro ya ha sido publicado por Terminal en Costa Rica, ha sido traducido al inglés, y además vienen ediciones de Colombia y Argentina, así que Luis, con su primer libro, ha trascendido, logrado lo que pocos autores puertes pequeños pueden hacer con un solo texto. Así que, aparte de que, es un buen conversador, y los cafés, ¿verdad? con Luis son memorables, hablar de literatura con Luis, así sin ningún tipo de obligación, pero es interesante. Voy a empezar con Susan, porque les doy Pilar. En la década de los 80, todavía la traductología estaba hablando de funcionalidad, de espopos, de equivalencia, todavía en los temas de si había que traducir fiel o libre, y sin embargo, ya se apuntaba ciertos artículos, ciertos autores como Antoine Rodman, Armandre Lefebvre, como Susan Gilles Leville, que ya ven esos artículos diciendo, espérate. Aquí hay que cambiar el paradigma de la equivalencia, hay que buscar la traducción por otros caminos. Y de repente, aparece en el 91, The Super Six Crime. The Super Six Crime pasó un furor, del buen furor académico, cuando fue un escándalo en el buen sentido, y les voy a dar citas, del libro que revoluciona. Cito el prólogo, por ejemplo. Miren, cito el libro, Far from the traditional view of translators as servile, nameless scribes, the literary translator can be considered a subversive scribe. Something is destroyed, the form of the original, but meaning is reproduced through another form, a translation in this slide becomes a communication of the original, which already alters the reality and intends to recreate. Recreate, es la palabra clave aquí. Cito otro, más adelante. Detours will be necessary to describe the text translated, since how can the reader understand choices and strategies without the knowledge of the text itself. The translator's critical reading of the text precedes and accompanies her re-creation. En otras palabras, Cito de Ville fue de las primeras que repone formalmente, académicamente, lo que los traductores siempre hemos sabido, ¿verdad? Que hay que cambiar el texto para lograr una buena traducción, porque si no, no funciona. Un año después, ¿verdad? Se publica Translation and the Manipulation of Literary Fame por André Fever, que es el otro libro que revoluciona, que complementa el libro tuyo y realmente se empieza lo que se llama el giro cultural que es que por fin nos damos cuenta que hay que estar pendientes a la cultura y no a esta experiencia. Ahora sí, por fin pregunto, ¿verdad? ¿Cuán polémico fue la obra de esa experiencia? ¿Recibiste crítica? ¿Cuán... Esa experiencia en los 90 de plantear el muestro de valentía, ¿no? Sobre todo con la industria y lo que impone toda la burocracia que hay detrás de las traducciones entre los libros que se invierte, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, si tuviera mejor memoria me acordaría, pero... 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 básicamente era el principio de otro... digamos, de otra etapa de la traducción en el mundo académico, porque obviamente había sido básicamente ignorado o despreciado, ¿no? la actividad de la traducción como... la actividad de traducción, a los profesores que querían avanzar naturalmente por medio de su producción y no se consideraba la traducción. En mi caso, en realidad, yo fui respetada como traductora porque había hecho proyectos muy especiales, uno de los tres discípulos, con autores muy difíciles, y claro, además, yo había empezado a escribir artículos desde el principio sobre la traducción, pero me di cuenta que el proceso de la traducción es infinitamente más rica que el producto, ¿no? Y que lo que se pierde ahí es ese proceso que es un proceso creativo, como usted dice, un modo de creación. Así que... yo creo que... yo creo que todavía ha tomado mucho tiempo para que libros como mío y otros que han seguido, como Mario Luke y otros, para que realmente se hiciera más visible, más legítimo este campo aquí en los Estados Unidos. Naturalmente, en el mundo de América Latina, por ejemplo, o en Europa, hay mucho más reconocimiento. Hay programas como este, este programa, que es obviamente 50 años para este programa, ¿no? Nosotros, en los Estados Unidos, proper, ¿no? Es cierto. Realmente no... hay un poco más programas, ¿no? En fin, hay un poco más, pero todavía yo creo que hay una resistencia que no entiende que no entiende el mundo, digamos, burocrático. Ustedes de las universidades lo disimitiva la traducción en su sentido de scholarship, de aprendimiento, de creación, además de conciencia cultural. así que, pero poco a poco, poco a poco. Y yo diría que para mí, todo la teoría en día salió de muchos, de muchos lecturers, pero sin una figura como Jorge, sin un caberfante mismo, sin estos descriptores como, como Joyce, como, como, así, como, en la ciudad, ¿no? Ellos son los que hacen una gran inspiración para realmente acabar de la, digamos, teóricamente, la creación que hay en, por ejemplo, en América Latina, en los campos, ¿no? En el escaricino, y también mi amigo, ya. Así que todo, así que eso, sin esa comunidad, realmente, esto no se hace. Muy bien. Muy bien. Tu caso ha sido una excepción, pero una excepción porque el libro quizás es excepcional, realmente, un libro que se lee rápido, un libro que tiene una cosa relativamente sencilla. ¿Sometiste el malónusrito? O sea, si existe el procedimiento que muchos autores hacen, ¿no? ¿Someteremos el malónusrito a un editor estadounidense para que un contraductor? ¿Cómo fue el proceso y cómo dice, con Susan? Porque hay una historia aquí, bastante interesante. ¿Cuánto va a quitar? y sus impuestos a la afroca? Pues, bueno. Bueno, realmente, tenemos un petit malónusrito. Fue que, aquí en la Portuglia, Marisa, una de las que trabaja en la Portuglia, había leído un mundo cruel y su hijo, quien se llama Gabriel Espinal, ha sido clave para él en que encuentro. leyó el libro que él vivía en Nueva York y en ese momento él estaba comenzando a trabajar y hizo un stories que fue la editora que finalmente publicó el libro y él lo recomendó para su producción y publicación. Así que, básicamente, así que, así que, 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 que voy a ir haciendo mi llamar, que se le voy a, que se le voy a, que se le voy a hacer conmigo, que cuando la metas me refiere a que, que sí, que, que tiene todo lo que en el principio usted, y tú nos hablamos de las posibilidades, clientes, de la prividad, de la producción, que la gente le decía que no iba a leer nadie fuera de la producción. Pues así lo oí. Les atuces, sí. No se oye. Ahora, sí. Disculpa. Este, y, pues, nada, estamos buscando el traductor que a mí él ve que es uno de los epigrafes del mundo cruel que es, que cita a Manuel Puy, entonces él va a una librería en Nueva York y compra una de las traducciones que se han hecho de Puy, me encanta, ve el nombre de Jill, y se acerca a él, ¿verdad? Sí, ahora sí. Eso puede, eso puede. Sí, sí, resplí, un producto en mi e-mail. With the mic, please. Ah, perdón. Creo que fue un e-mail que recibí de nuestro joven amigo Gabriel. Gabriel es un muchacho holista, ¿no? yo tenía 25, 25 años, sí, 24. Sí, Y, entonces, me hablaba de un libro, de un tin, y claro, por todos estos años, de vez en cuando me llegan en este tipo de cartas, ¿no? Y yo, normalmente, yo no traduzco tanto, ¿no? Hay gente como E. Grossman o Peter Bush que están traduciendo cinco o seis libros grandes, yo traduzco muy de vez en cuando cuando hay algo que realmente me encanta, ¿no? Y también es, para mí siempre es como un placer o una experiencia, digamos, estética, ¿no? Para mí, es el libro que yo quiero hacer, ¿no? O sea, para muchas personas la gente me escribe yo quien lo están buscando publicarse y no descubro para nada, pero básicamente, normalmente, no estoy muy interesada, ¿no? Y entonces, entonces, tenía ni dudas que se aplicara, ¿no? que haya estupido. Bueno, pero dije, para Marta, el libro, la verdad, y además, digo, bueno, de vez, cuando voy a New York, así que quizás podemos, después de ver, el libro, vamos a encontrarlos y hablar, ¿no? Entonces, y así que, leí el libro, y yo, hmm, esto es un extraño, no sé, sé algo, pero no sé, no sé, se duda, ¿no? Y incluso, me estaba diciendo, bueno, estaba pensando en Quid, precisamente porque, me acuerdo que cuando Manuel Quid, primero mostró sus manuscritos, la tradición de Richard Edward, que era un libro muy autobiográfico, ¿no? Y era todo hablado, ¿no? Todo hablado, con personajes, mujeres, niños, hablando, le acusaban, le acusaban al libro de ser preliteral, ¿no? ¿no? Porque en esa época, ¿no? Porque en esa época, me decía, hmm, ¿no? ¿este libro, sin embargo, si estoy pensando en eso, yo creo que hay algo que ver aquí, ¿no? 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 last time, that was thought about, it was about, Marmo Plague, you know, so I was thinking about, you know, why am I having this sort of prejudice, you know? So, then, pero, ¿no? ¿no? Money, this is the tropics, anyway, that's a line from three topikers, anyway, luego, luego, en ese, hay traducir, les inderas, y a la verdad, wow, this is fun, you know, this guy has a sense of humor, this is fresh, this is something that I, I'm not thinking, no, I'm thinking around the internet, Entonces ahí fui y me encontré con Gabriel, y ahí empezaron las conversaciones, ¿no? Y bueno, así fue. Pero revelo más porque Susan Julevin hace algo que muchos no hacen, y es que piensa que sus traducciones son transcolaboraciones, que se quiere llamarle, y es que ella está con el autor, después de hacer una primera versión, se junta con el autor o autora, y juntos realmente pulen el texto poco a poco, que es una práctica que no es tan común, o que es ideal, o sea, para mí sería como lo más ideal. Nárranos eso, ¿qué ventana te da haber tenido a Luis? ¿Qué dinámica hubo? Mira, también tú das tu lado de la moneda, ¿no? Bueno, otros traductores también, no, así que sí está vivo el autor con su transcripción. Pero claro, esto es un libro muy difícil, como ustedes saben. Primero, ya no conocía los ángeles. Le preguntaba, ¿qué quiere decir con Parada? Y me decía, ¿qué pasa? I know it's a bus stop, but so what's all this stuff going on en Parada? You know, why is that such an important place, you know, do I have to keep the word Parada? You know, this kind of question, I was trying to visualize what was going on, so it was so important to be able to visualize and understand everything, because I had been in Puerto Rico, but I just, I don't, I had to remember all this aspect, so, and I don't think I really spend a big time, or if I do, it's many, many years, right? So anyway, así que, y además, claro, es un mundo muy particular, con una jerga muy particular, y aunque yo he trabajado con varias jergas, no había trabajado con esta jerga, ¿no? Entonces, obviamente, si no sé exactamente qué quiero decir las palabras, pues no puedo seguir adelante, y por suerte tengo, como Luis sabe, hay un colega mío en UCSB, donde estoy, en Santa Barbara, Leo Cabránis-Gran, que además está, es un scholar, y además está en un mundo gay, todo eso, así que realmente él sabe mucho, y me ayudaba también, pero básicamente, para, para yo, trabajar las últimas, todos los ingleses de este idioma y decisiones, muy difíciles trabajar con Luis fue así esa decisión, ¿no? Y para mí que trabajamos muy bien, muy eficacemente, recuerda, yo estaba llevándome a una pequeña, a un apartamento ahí en Baker Street, y, este, y yo creo que me puedo estar en el Luis Sinto, nada, o sea, es el primero pasado, bueno, le paso la palabra, Don Luis. ¿Qué vas a ir a buscar a tu traductora? ¿Qué tú sientes? ¿Cómo que no te voy a buscar a la traductora? ¿Qué es esto? Nada, nada. Cuando yo fui, a un encuentro con Jill, ya yo había leído, que recuerdo que fue en un viaje a Nueva York, como veía que fue en un viaje a la traductora, y estaba como que súper contento, porque veía que estaba todo, o sea, que mi voz estaba ahí, que ella había logrado mantenerlo, que para mí también era esencial, o sea, no solo mi voz, sino la voz de mis personajes, que para mí era muchísimo más, y además que ella lograba, pues, hay una variedad de voces, pero bueno, y a veces una caracterización de un personaje, yo creo que no sé hablar en dos o tres palabras, y lo veí, y fueron cosas que le busqué al momento de leer la traductora, pero primero siempre cuando veí como uno de los que se empezaba buscando, esas cosas que yo pensaba que eran importantes, y la vi, y entonces pues fue la que mucho deseamos, luego necesitamos para encontrarme a Nueva York, yo viajé específicamente para encontrarme, no entiendo, porque me da un viaje a la marina, y luego me da cuenta que yo tengo sus dos libros en mi casa, que yo soy un fan de la Nueva York, o sea, no sé si no estaba en mi biblioteca, sino que estaba en la mesita, de mi sala, el libro de Manuel Puy, que empezó a la profesora de la Cartaña, que yo me lo debo, y lo leí en los dos, en español, como en inglés, y pues, o sea, yo pues no quería decirlo nada a nadie, hasta que no se sumara el contrato, que esto fue como que sumamente, era algo para que yo, uno no sueña así, nada más. Me acuerdo que brinqué cuando te vi en la maquina, en la magia que me dijiste, ¿no? Me traducen, y yo que hizo eso es chile, y yo, pero niño, o sea, ¿verdad? Guau, que bueno, yo lo sabía, sabía de, yo lo visité en la maquina a veces, y lo nostalqueo como por dos horas, porque lo había difícil de conseguir, porque ese es el con, muy estuicamente, que recibe y habla contigo, y lo que cobra, y eso, ¿verdad? Hablamos de tu libro ya más, en específico, eh, creas un mundo en Santurce, ¿no? El mundo cruel, tiene ese Santurce, que es casi un macondo, porque, un pequeño macondo, porque Santurce, me recuerdo muy bien, es un punto de encuentro en Puerto Rico, de la migración del campo a la zona metro, fue realmente en Santurce, la primera parada, donde llegaba el obrero, el guíbaro, el que se va a quedar sin trabajo por el café, o por su fin que se coperté en caña, mira, mi mamá es de Yebucoa, y vivió en Tastalleres, y mi papá en Villapalmera, en la calle Tapia, así que son hijos de, verdad, así que cuando tú vienes a Santurce, yo sé que, mi mamá fue para esta escuela pública, dio clase en, en la de la 15, como se llama, la Rafa Cordero, en la Pedro Goico, en la Labra, así que ella cogió todo Santurce, el caro y el, y el Santurce del mundo no es, eh, que, ¿cómo te sientes al ver ese Santurce, verdad, que es bien difícil, somos una, literatura minoritaria, verla diluida, de este mundo grande, que es Estados Unidos, de este mercado anglosajón, que tiene un mercado queer, también particular, ¿cómo se siente verlo? Que encaja bien, encaja tan bien, que lo nominan, está nominada este año, por un premio de Lambda Foundation, ¿no? que es una compañía, una organización, en pro de la comunidad LGBT. No soy un asesino, es la única traducción, que está haciendo. Así que, cómo, cómo ves tú un libro, ubicado dentro de la literatura, en Estados Unidos? Bueno, primero te hablo de, lo de Santurce, yo recuerdo, cuando fui a Costa Rica, a que íbamos a presentar, la edición chica, de El Mundo Cruel, la gente me preguntaba, pues, de Santurce, que era como que, de momento, Santurce se había convertido, en esta ciudad literaria, ¿no? ¿no? ¿sabes? Que era este espacio, que la gente, que es como que, él sabe, es como cuando tú escuchas, estas historias, del Village, o del San Francisco, de los años 70, que era que uno, pues como, que crea en su mente, este espacio, esta ciudad, y todo el mundo, me preguntaba de Santurce, y no traía esta foto, de Santurce, para ver cómo es, y muchas de las preguntas, tenían que ver, con eso, y además, yo pienso, que el personaje principal, de El Mundo Cruel, que no fue una cosa, no es cierta, sino una cosa, como natural, es el barrio, ¿no? y qué bueno, que no fue consciente, sino que fue algo, que se dio, además, lo que une, básicamente, casi todos los cuentos, este, así que, mira, con los de Estados Unidos, pues, lo han reseñado, sucesivamente, lo han reseñado más, y me acuerdo, de que es donde el mundo, porque tenemos a él, y ciudades como, como Nueva York, no ha salido nada, excepto la entrevista, y la reseña que hizo Landa, que fue súper buena, y el periodista, es un afroamericano, de Nueva York, así que, la comunidad queer, pues, le ha dado una buena acogida, al libro, y en el oeste, también, del país, este, y, yo leo la reseña, pues, claro, uno lo lee, por curiosidad, y, con algo de, de emoción, y de alegría, ¿no? si no se va a negar, entonces, este, pues, yo creo que, que capturan, lo que, lo que hicimos, y yo pienso, pues, tiene que ver, con que, hay una, una, una traducción, que, que, que recrea, de nuevo, lo que yo, en un momento, cree, ¿no? Que tengo, esa, 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 esa gran ventaja. Sí, es curioso, lo oeste, porque, bueno, mis estudiantes, tuvimos una, una conversación, bastante, interesante, con el grupo, ayer, ¿no? Sobre, sobre el título, que, que fue decidido, el editor, es el que decidió, dejarlo en español, ¿no? Luis y yo, realmente, yo, particularmente, no quería, que fueran en español, yo quería traducirlo, de alguna forma, pero hubo una gran, discusión, discusión, que podemos, I, I can tell you, about aspects, of the discussion, but I, I wonder, if that would have made a change, I'm not sure, about, what kind of perception, worse or better, worse or better, también creo que, hoy día, todo es cuestión, de mercado, y de quien, dice qué, y, yo creo que, por ejemplo, sinceramente, creo que, algunos escritores, uno que, no puede mencionar su nombre, podría ser más generoso, en todo, ver este libro, pero creo que, este libro, tenía mucho más posibilidad, aún, de lo que, a mí, fue muy respetable, estábamos muy contentos, con los premios, pero nada, todo, pero yo creo que, que, te hablas frente, es envidiosa, y no hay miedo, así, porque eso es lo que voy a decir, no sé si tú piensas lo mismo, pero, yo soy una persona más agria que hoy, así que, yo lo digo, además tengo más edad, y añado, en la industria de cine, pasa lo mismo, el subtitulador de la película, no es quien traduce, el título de las películas, suele ser, el equipo de mercaderos, y de promoción, de distribución, porque, hay que investir, en toda una mercancía, en inglés, en español, y en portugués, y en francés, y a veces deciden, mira, Spiderman, sabemos que hombre araña existe, y nos criamos con el hombre araña, pero en el caso de Spiderman, sería un ejemplo, así que, a veces, y es raro, porque, se sabe, tu tradición con los títulos, o sea, tú eres bien meticulosa, con la traducción del título, el libro te menciona, la evolución, te explicas a Three Track Tigers, y le explicas muy bien, como lo piensas, como lo pensaste con Caverna Infante, así que, sí, sé que te afectó, porque sé que, es un aspecto, que le da mucha importancia, a la hora de, 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 filosofía como traductor, ¿qué fue lo más difícil, aparte de las referencias, de la geográfica, o sea, la parada, la colectora, el barrio obrero, y plaza, de esas cosas, ¿qué fue lo más difícil de traducir este libro, que le refería tu herencia? Bueno, yo creo que, en la cuestión hablada, no hay que tener, hacer un equilibrio, bien, bien, especial, con, eh, en fin, con dar, el sabor, de un lenguaje, muy local, pero de no imponer, digamos, un lenguaje, que sea, demasiado americano, ¿no? Y, claro, entonces, eh, es interesante hacer este libro ahora, porque, porque yo hice libros que tienen, algunos de sus problemas, como, Caverna Infante, era otra época, ahora estamos en una época, más bilingüe en los Estados Unidos, así que, en Estados Unidos, había más posibilidades, de, de eso, ¿no? De, 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 que son compartidas, digamos, entre el U.S. Latino, y, 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 eso ayudó, pero yo diría que ese tipo de, 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 de dar, realmente, o, digamos, hacer natural lo más posible, de esos cosas, ¿no? Y, 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 hasta Gabriel también nos ayudó, o sea, nosotros como el Héctor, este hombre, realmente, realmente muy inteligente, porque nos ayudó, a los detalles, y hay que dar la creencia, porque es muy importante, así que, yo practicé, sabía, un poco bonito, pero, pues, gastar, hecho, con mucha, con mucho de eso, yo no sé, ¿no? Estoy de acuerdo, porque, de hecho, ese es el reto, porque, estoy enseñando literaria en español, le pude a autores que escriben muy bien, como Susan Sontag, y, de Excel, o sea, pero cuando le traen como Bukowski, ahí es que ellos se trancan, lo es decir, en la traducción, porque, tiene que reproducir, una naturalidad, de un realismo sucio, hablar del slant de California, de los 70, entonces, pues, ahí es que, el miedo de, profesor, tengo que usar palabras tabú, tengo que presionar cosas en pintagoras, que Bukowski lo hacía, así, creo que, esa naturalidad, del lenguaje, el miedo a no cometer el error, para que se nos están, uber correctos, es quizás, el reto más grande, de la traducción literaria. No, no me acuerdo, que en una, en una conferencia de la traducción, un amigo mío, Alfredo, Ricardo, había hablado del problema de las traducciones de Philip Roth, a español, que Philip Roth usa, a veces, con expresiones, yiddish, y todo eso, y todo fue eliminado, pues, todo, es decir, el sabor del lenguaje, no, no, es el sabor, no, esas traducciones, así, es, es un reto, y, como dices, también, hay muchas traducciones, tan, así, ¿no? Luis, ya, me quedan, una o dos preguntas, eh, tu libro, al traducirse al inglés, cuantas puertas abiertas, como ha cambiado tu mundo, has tenido, por ejemplo, gente que te ha escrito del libro, eh, de la traducción, que no tiene ni idea, ni dónde crea Puerto Rico, entonces, ¿cómo tú reaccionas a eso? Bueno, porque así, o sea, a veces por Facebook, encuentro a alguien que le dice, mira, leí uno que tiene, eh, eh, antes de Estados Unidos, y todo, eh, y que están, con, con, con libros, y, ese mismo, con mucho, pues, algo ahora que hace la gente, porque te gusta por, 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 por Facebook, este, eh, antes la gente, pues, estudiamos cartas, a los escritores que eran muy pesados, que nunca iban, iban a, a llegar, eh, pero, eh, lo de puertas, pues, todavía, pues, no, 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 lo de Hernández, ha sido una, una gran, eh, sorpresa, eh, el chico que me entrevistó, William Johnson, era, pues, sumamente, un entusiasta, de, de, libro, eh, que, que es un, como un acto que, este, de, el mundo fue, eh, entonces, fue, ha sido, pues, como, muy bien interesante, también, pues, hubo, pues, varios lugares, de, sitios de prensa, que hicieron entrevistas, que publicaron varios de los cuentos, como, Out Magazine, eso es gracioso, porque yo miraba a Out Magazine, yo no sé si la conocen, es como un vanidad de gay, eh, de los Estados Unidos, y yo siempre criticaba, esa revista, y decía, mira, esa gente, porque todos los hombres son bellos, blancos, pues, nada que ver con la realidad mía, ni la de, las pobres loquitas que yo reclato, es, un mundo fuerte, este, desesperada, y así es que, y de momento, ver, esa, uno de los que yo he publicado, creo que fue por Guayama, ¿ah, sí? Sí, sí, publicaron por Guayama, Guayama, y además, pues, publicaron una, una entrevista, pues, fue algo como que, virónico, y gracioso, y de decir, bueno, ya estoy en Out Magazine, ¿sabes? Y, pues, lo ponía en la mesa de mi, en la mesita de la sábado, cuando llegara alguien, tratar de impresionarlo, ¿verdad? porque uno tiene que usar todos los recursos, y para algo sirve también la literatura, así que, este, bueno, nada, básicamente, eso, y, me ha sido como surreal, yo cada vez que veo el libro, lo primero, la primera sensación que siento es la de sorpresa, o sea, que se me olvida a veces que, porque uno, en realidad, uno se dedica la mano para trabajar, uno llega a las ocho, o sea, todavía mi gente me regaña, que se yo, me ponga renta, así que, tengo que pagar la barra, ¿sabes? que se yo, no sé, que, es algo así, todo, es, sí, sí, ya, se me vino de rápido, aquí, están los estudiantes de traducción, pero, estoy seguro que hay estudiantes de aquí, que le interesan, tu faceta como escritor, porque son, estudiantes de escritor, o los escritores que ya están empezando, hablemos de la prisa, tema que hemos hablado mucho, en nuestros cafés, la prisa, o el publicante, tú eres un, ya se dice, que si no te ganas un premio, o no, o no tienes un agente, o no estás cotizado, o amadrinado por, no, en Puerto Rico, no llegas para ningún lado, sin embargo, tú rompes todo eso en muertes, o sea, tú mismo, has adquirido una independencia como escritor, primero, ¿qué mundo es fuerte? y te llevas tres, cuatro años, te he publicado, y estoy seguro que te están, eh, acosando, ¿cuándo viene la próxima? ¿cuándo viene la próxima? ¿qué te le dices a todas esas voces, de, con calma, sin prisa, ¿cómo lo hace? yo simplemente como que me río, le digo, pues no sea pronto, ya, o le digo, el año que viene, para no tener que decir mucho, el año que viene, viene algo por ahí, punto, pero esto es un tiempo, el ser escrito, este, o completado, yo soy, a veces yo escucho a estos escritores que dicen, no, yo no tengo hasta las ocho, hasta las once, y yo digo, yo tengo que hacer eso, también, para ser un escritor de verdad, este, pero, ese es mi proceso creativo, mi proceso creativo, podría ser, no sé, la palabra que más se siente, sería como más, caótico, también puede que sea, pues más, 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 más espontáneo, a veces pues escribo mucho, 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 en poco tiempo, a veces en mucho tiempo, escribo muy poco, pero eso no, 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 no me preocupa, lo que sí tenía que decir, es que yo creo que el hecho de que el monstruel haya sido, o sea, haya viajado, como yo le llamo, ha sido, por gracia también, a algunos escritores, quienes, por ejemplo, en Costa Rica, yo estaba en México, eso fue que yo estaba en México, y estaban estos dos chicos, uno de ellos me gustaba, yo no le fui detrás, y pues les regaló, bueno, está bien, no, está bien, no, así fue, esa fue la historia, entonces pues, fuimos al hotel, y pues lo único que, no, o sea, le leí botella, recuerdo, el cuento, botella, y él pues quedó, súper impresionado, él tiene una editorial, que se llama Germinal, y luego, pues al tiempo, él me escribió, diciéndome que quería publicar, eh, Mundo Cruel, en Costa Rica, y yo, lo máximo, y, y súper contento, más que todo, porque iba para Costa Rica, también, y era otra cosa, eh, que me dejó plantado en el aeropuerto, perdón, eso, eso es, eso es otro cuento, eh, y lo mismo pasó con la edición, dominicana, que me, que me da gracia, porque yo estaba en Aguadilla, hablando a estudiantes, sobre el mundo cruel, y llega este escritor, que, no hay que mencionar el nombre, porque es uno de los importantes, y me dice, ¿cómo tú crees que se sintió la, unidad dominicana, con el cuento, botella, este, que los acusas, de, y ser traficante de documentos, y eso, y yo le digo, esto va a publicar, en la República Dominicana, así que yo creo que eso, te, te responde, y ya, pues ahora, el mes que viene, voy para la República, que me ha invitado tres veces, con el mismo libro, así que, yo digo, ok, yo voy a decir, pero voy, porque me encanta ir allá, más grato, este, así que, pues, o sea, hay así, con gente, escritores, o sea, que también existe la soberaniedad, de gente que te lee, y que viaja, y también yo creo que una de las ventanas ha sido, que hay editoriales independientes, ahora, en el mundo cruel, sí, o sea, hay planes de publicación, pero son todas editoriales pequeñas, independientes, que se toman el riesgo, de publicar este tipo de libro, así que, aquí hay, un montón de estudios de traducción, a que nos sometemos al látigo de la corrección, que es verdad, que ese miedo, cuando uno está empezando, de si me equivoco, si lo hago correctamente, los textos literarios, tienen cosas geográficas, tienen jerga, tienen slang, tienen sintaxi, ¿verdad?, ideolecto, sociolecto, todas estas cosas, y uno siempre, siempre comete errores, o sea, o errores, ¿verdad?, y ya definir errores de traducción, supone una clase de tres obras, ¿verdad?, que es un error, ¿cómo uno se prepara, porque uno va a recibir crítica, como el autor, también uno como traductor, va a recibir crítica, ¿cómo uno pone ese cuero duro, la piel dura, para recibir crítica, porque en la academia, por ejemplo, somos injustos con los traductores, tenemos la autopsia, y pues, hacemos mira, sin embargo, a la verdad, quien compra la traducción, no va a tener el texto fuente, así que no se va a dar cuenta, ¿cómo uno se prepara, para recibir esas críticas, esos señalamientos, de ese tipo, o cómo lo haces tú, porque uno nunca se prepara, pero no simplemente lo da enfrente. Bueno, creo que hay que tener un poco de humildad, y obviamente, como decía Borges, un texto, nunca se termina, por eso no lo publica, porque si no lo publicara, entonces lo estaría corrigiendo, hasta un fin de tiempo, así que, yo creo que, es, responder a los estudiantes, ver todo esto, como una experiencia, como una práctica, el que están aprendiendo, para mí es un placer, encontrar soluciones, o ver otra solución, naturalmente, así que, pero, así que, yo no lo veo como una, que hay que, hay que soltar el ego, porque, no, no es lo, it's not the artist that matters, it's the art, ok, so just give it up, and work on the art, you know, you really have to do that, no creo que sea fácil, todo, anotamos, o incluso, yo que estoy, escribiendo un libro mío, desde hace tiempo, que es una especie de, no sé, creative man fiction, es una especie de, libro memoria, sobre, la vida y mal, y la relación, de mi vida de infancia, con lo que, tiene que hacer, como, persona adulta, y, en fin, ah, y eso, he leído, en algunos, lecturas, ya sé, bien escribido, a veces, si lo he mostrado, a alguien, y dice, esto, aquello, pues, ese, ok, no, lo que, no, si, si, me dice eso, ah, no, 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 pero no puede ser así, no puede ser así, tienes que pintuarlo como un proceso, es decir, producción, como una situación, en tu vida, es, 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 es un proceso, hay que tener paciencia, seguir adelante, no, 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 si, no, no, si, es, es, exactamente, lo mismo, y yo, realmente, cuando, con Mundo Proje, solamente una persona, pensaba que el libro debería ser publicado, si, la demás gente me decía, me dice, mira, pero es que eso no lo va a entender en Argentina, ni en Colombia, y en ese, pero es que la historia, porque yo no la leyendo, o sea, los libros decía yo, por salir de un paso, este, y una persona que es Carlos Vázquez Cruz, de Lutos, este, que fue, que fue quien, decimos, que decimos, que decimos, pues hay que sacar el libro, y luego, pues, Rafa Acevedo, con la editorial Acepta a los Perros, les dio la oportunidad, y es que, mira, pues, de nuevo, uno tira con, con toda la autoridad, sin, sin, sin navidadas, y sus instituciones, uno tira su, su trabajo, y va a encontrar su, su lector, tal vez, no importa, porque lo importante es crear, o sea, el placer realmente, o sea, el ver el libro publicado, y si lo que es, eso es tan chévere, pero el placer, el verdadero placer, está en la, en la, en la creación, y eso es como que, lo que hay que, es buscar, sacar el tiempo, procurar que pase, eso, y acá se acabó, su licenciación de mí, como colega, profesora de traducción, cuán importante es, que un profesor de traducción, en su perfil, también sea traductor, profesional, porque, sabes que, esta, esta pelea con, otras materias, ¿verdad? enseñar traducción, supone que hay que saber traducir, entonces, lo importante es, que uno también, sea traductor, para poder, formar otros traductores, ¿no? además de, un, doctorado, y este tipo de cosas. Bueno, yo creo que, enseñar como traducir, es un arte, entonces, podría haber, sí, yo creo que es importante, que si uno va, enseñar la traducción, que tenga, que sea, en la experiencia, realidad, la traducción, pero no, quiere decir, que va a ser, un buen, profesor, ¿no? que yo tuve, cuando esté en Colombia, de jovencita, y uno de mis profesores, era uno de los más famosos traductores, que era un hombre, muy encantador, anécdotas, muy divertidas, para mí, menos, no me enseñó nada traducción, y yo no he perdido la traducción, con los escultores, así que, básicamente, yo creo que, yo soy una buena profesora de traducción, no puedo garantizar, que todos los traductores, no son, aquí, que sea, pero, after doing it, 12 years, I have to have something to say, to you soon. Muy bien, bueno, la última pregunta, Luis, hay una nueva cepa, de escritores puertorriqueños, jóvenes, que se están, ¿verdad? empezando a, por la misma criatura, los editorales pequeñas, tenemos la suerte, de que, los últimos 5, 10 años, han proliferado, unas editorales pequeñas, independientes, con autores muy buenos, con mucho potencial, que les dice, posibilidades para entrar al mercado, anglosajón, que es como, es la meca para muchos, ¿verdad? el autor latinoamericano, ambos, ¿no? ¿qué les recomiendan, que les pueden decir? ¿verdad? ¿cuál es que los muertos, no es la dictumia? me imagino, porque eso fue lo que yo hice, ¿sabes? no, o sea, si sacamos, es que, realmente, yo no tengo ni idea, cómo se hace eso, lo que estábamos hablando, anoche, si miramos, ¿verdad? la vida, esto es algo que era, imposible de que sucediera, pero tenía que suceder, y sucedió, y estábamos ayer allí, en el cine metro, de Santurce, viendo una ópera, que maravilla, ¿verdad? si, si, y llegué, por medio de la libertad, llegué a jugar, a ver el aeronáutico, pero fuiste perseverante, o sea, te dijeron que no iban a entender, te dijeron que iba a funcionar, te dijeron que se quedaba en roquillera, ¿verdad? y dijiste, no, yo voy, yo voy, yo voy, o sea, ¿algo hiciste? claro, si, no, pero aquí, por su fin, o sea, porque yo no estaba subido, ni un bien, ni nada, o sea, o sea, yo no lo envía, ni un editorial, no, eso fue algo que, que se subió, leer a los colegas, crear enlazos con los colegas, y de ahí para adelante, ¿no? tenemos que leernos unos a los otros, para hablar, escriban una historia, no tengan miedo, crean, o sea, yo sí creo, yo recuerdo que alguien me decía, tú publica los consejos, capaz de defenderlos, sí, y pues sí, yo creo, escribí, ¿sabes? pero yo no puedo controlar lo que nadie piensa del libro, y no vale la pena tampoco eso, ¿sabes? es que simplemente es algo importante para ti, como decía, en tu proceso creativo, y una vez el libro sale, pues, te salió, y, pues, es como cuando tú lees reseñas, y críticas, y ensayos, yo, al principio no entendía mucho los ensayos que se escribían en el mundo prep, porque, y especialmente cuando me hablaban de cita, y cosas así, yo pues estudia que eran buenos, ¿no? este, no, porque yo soy librero, eso es lo que yo hago, o sea, yo realmente, pues, le vendo a la gente la promesa, para la felicidad, que es, 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 es muy liberado, leer, leer el libro, eso, eso es tratar de, como, ¿qué le vas a dedicar? ¿cuántas horas un libro? es, y, pues, ahí está, o sea, con la, con la posibilidad, la capacidad de, de defenderlo, sumamente entusiasta, agradecido, con los editores, que, que nos han creído, en el libro, pero el título, quiere decir, que a mí me da mucha gracia, cuando, lo digo, nunca, pues, así, eso me gusta mucho, cuando me dicen, cuando, pues, cuando me han llamado, me da mucha gracia, y nadie me ha preguntado, ¿por qué? No se puede decir, aquí, o nunca, pero hace un mes, y yo creo que, lo pienso, para que ustedes entiendan, yo no le pregunto, así que, se está hecho. Luis Negrón, Susana y Levin, gracias por acompañarme, si alguien, abre el micrófono, entonces, al público, si alguien quiere, preguntas, comentarios, venir a abrazar a Luis, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, qué es la literatura queer, ok, verdad, no sé, en un ámbito, son piernas, muy locales, tanto en los Estados Unidos, en Nueva York, en San Francisco, es diferente, pero, este, para mí, hable, pero, este, para mí, la identidad, la literatura queer, está haciendo ciertos, este, la identidad, es verdad, más allá de race, gender, más, y eso pasa usualmente en áreas urbanas, como San Pueblo, el C, como el village, donde mucha gente, en la naturaleza, se oye, y yo quería saber el proceso de traducir, porque ya, por lo menos, obviamente en los Estados Unidos, ya tenemos, like, RuPaul's Drag Race, que mucha gente ya sabe la jerga de, New York Queen, ¿verdad? y quería saber, si, ¿verdad? y este, ese es más largo, sí, nada, y quería saber la traducción de algunos de las terminologías, en español, que a lo mejor no se pudo traducir, o como se tradujo, porque de nuevo, ya en la comunidad ley, la comunidad queer, ¿verdad? hay una, una verdad, una comunidad, una verdad, un verdad, la verdad, ya establecido, que ya casi es pop, ¿verdad? pop culture, pero aquí no, y aquí es local, pero a la misma vez, para mí, por lo que me dio, ok, la justa, por, circular migración, y en eso, y en eso, y en eso, ¿verdad? 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 Well, first of all, you know, the gay world wasn't invented yesterday. No. I mean, I remember when I was translating, you know, sarduy, which is full of hidden gay, you know, references and all this sort of stuff. And, you know, I actually found this marvelous dictionary. It was like around 1970s. I found it in a gay bookstore. It was called The Queen's Vernacular. Perfect. And so basically, of course, by now, that's all. That was 1970. But it was like so perfect for sarduy because, in other words, it gave me a whole series of words and references that when I was looking at his book and finding out what things meant, I could see that I could find equivalents. So, I mean, obviously, you know, that was a lot of fun, you know, and I think that it's just a matter of having imagination associated with mind, ear, and maybe having listened to people. Yeah. And things are involved. I think there's, I think there's words that I think I did a course where we try to find where it means of the artist's terms, like trade, for example, like quite a different meaning. Sure. That's the choice. Yeah, I think it's interesting. And I also think the reader is sometimes not translating things to try to source the reader for the context of the... Yeah, to actually see what... Yeah, sure. I think it's really... Well, I think that's true. And I think that actually that, that was one thing that Robert Clante started doing. I mean, he was really the pioneer in that. He wrote a bilingual book. And he was forcing his readers in Spanish, right, to understand the context. And the reader was the main question he was trying to be forced to understand. To understand. I mean, actually, in the other books of his, he did more of that. You know, for example, you know, we kept the... The term habanera, you know, you know, woman from Havana, we didn't translate it. And of course, that's, it means a song, a kind of song, a musical form, but just the same in the context, you know, we're talking about it as that kind of thing also with the gay vernacular as well. So, I mean, but I think that we're, you know, where we can create some humor, you know, it's kind of nice because a lot of it is used with irony and humor, so that helps. Yes. And so that's also just because there's sort of subcultural or minoritarian, um, sort of, underlay, which is, in queer languages, all about sort of code, and the Shabbat, I love writing code, and the indirect things that one's saying something else or a local community, something else. It's very poetic. As long as a fruit, for example. Oh, there was a, that was a... Please use the microphone, because the recording suffers. Ryan. Okay. I speak loud enough, so I'll just speak loud. Um, Dr. Levine, I'm wondering, how much did you have to add to the text for certain words that maybe the English audience would not understand, or certain situations? Did you have to add much to the, to the text? Or explain? No, that's one question that you could only answer in a workshop, looking at these things, right? Because, you know what I mean, it's sort of, it's not a mechanical act, it's creative, right? So, an ad? I mean, obviously, you're, you're writing something different. So, you know, there may be initiatives, there may be subtractions. It's the kind of thing that you have to sort of look at actual examples. You know what I mean? That's a question. You're being creative. Okay. So, um, I'm Cynthia Goodwin, the Director of the English Department of General Studies. Um, I wanted to ask you, um, I, I, I wrote down what you said, that, um, it's not, it's not the artist, it's the art. So, in the translation. So then I, 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 yes. Well, it's a position. And when you were speaking, you were talking about, uh, the specifics, uh, and the adaptations you have to make with, uh, queer writing. And translation. So, it seems, um, that sometimes, that it, the artist is part of the art. Of course. I wonder if you could comment it. I agree. The artist is part of the work. Yeah. What's the comment? What, what do you want to know? Well, I don't know. I, if, if, if the, if the artist is, I mean, if we're talking about the work itself being separate from the artist. That the, the work is a creation that you translate separate from the artist. Then how can you accommodate the identities that are being injected into the work? Uh, you may have misinterpreted me. I don't think that you have to know the context of the work which includes the artist. So, you have to know everything about the work that you possibly can. It includes the artist. I didn't, I didn't say that at all. I said that when you're dealing with, uh, your ego, you know, and you're trying to work on a text, that's another thing. Totally other matter. You have to sort of put your focus on the work rather than defending a position. That's what I was talking about. It's a different, it's a different subject. And workshops, and workshops, and writing workshops. Yeah. Not, not with writing or workshops. No, no. That's totally, totally different topic. Yeah. I like that. Yeah. Okay. Okay. That's a question for Louis. That's good. How do you get to the book? He's talking about this, this, that, and a little bit, you know, that's the thing that the book has been taught. No, no, no. I'm not complaining. Ah, no, I'm not complaining about this. So, then... Well... Have you discovered a kind of resistance like that? Because there are various, various elements in the book that you can offend or you as well. ¿Has encontrado resistencia tanto aquí como cuando fueron a traducir de que no querían publicar ese tipo de idea o ese tipo de comentario? No, para nada. O sea, en la traducción, para nada. Lo de política de incorrecto, o sea, lo de políticamente correcto, una vez estaba también, cuando esto fue en Mayagüez, en Cabo Rojo, perdón, que iba a ver una presentación por un profesor y cuando llego me dicen, mira, el profesor no va a presentar el libro y va a ser un estudiante y yo, pues, chévere. Y después supe que el profesor había leído el libro y le pareció que era ofensivo para los gays, que no todos los gays son así, yo, pues, no, no sé lo que yo estaba diciendo, pero qué bueno si es una persona que tiene esa cabeza porque no presentó el libro. Y él llegó allí y me hacía unas preguntas bastante duras. Esta cerveza decía que el libro era muy triste, que era un poquito patético, entonces yo lo conozco y yo le digo, pues, mira, este fulano, pero pasa que esto es un hombre hermoso, rico, que vive en un lado, y, bueno, o sea, tu vida es otra cosa y yo lo que estoy tratando es rojo, ¿sabes? Esto no es un libro de gay, esto es un libro de maricones, es otra cosa, otra realidad, y ese es tu mundo, así que, pero eso es una cosa que de verdad a mí no me preocupa ni siquiera como un hombre gay me ha preocupado nunca. O sea, yo, yo creo que una trampa que puede caer la gente en eso, y hay, y eso como que desvirtúa lo que es importante para mí, por ejemplo, yo vivo en un barrio donde la gente me dice, o sea, hay gente que dice, no, pero aquí es un barrio que puede ser muy duro con la cuestión gay, y, pues mira, pues yo no creo que lo es al contrario, o sea, yo creo que tiene, o sea, la cuestión gay de Santurce, como decía Robert Río Ávila, Santurce es maricona, ¿sabes? Es una ciudad que lo que alberga, yo, por ejemplo, como tú dices, la gente que viene de la isla, yo soy un típico santurcino, un hombre homosexual de la isla, que llega al área metro, y ahí es donde se para, ¿no? El que se impulse es parte de eso. Así que es algo que a mí realmente no me preocupa, yo creo que, o sea, la literatura ha superado eso hace un montón de tiempo, las cosas que uno lee, o sea, tú ves arena, tú ves a Puy, en el beso de la mujer araña, ¿sabes? Esos no son libros que entran en esa cuestión políticamente correcta, y, de verdad, ese mundo no, ni cercadamente yo estoy ahí. Y creo que lo que alguien está tratando de decir es que la identidad, la política y la literatura no necesariamente tienen un amor en el otro. Y a veces, estas categorías pueden, en realidad, matar a la literatura. Antes de que sigan, sé que, de acá, muchos están llenos por el cambio de la hora, el libro está a la venta, tanto el mundo real como su traducción. A quien sé cada uno, o sea, que yo sé que hay cambio de hora, hay clase ya mismo, hay cambio de tiempo, pero hay disponible, y los autores los filmen así, vean, con mucho gusto, autor y traductoras. Gracias. Gracias. Nada mejor. Me gustó el punto de referencia que también es, y también es ser que que se puede ser una experiencia bastante triste, bastante alegre también, igual que se depende de los sensuales, ¿verdad? Hay, como me dijo, hay cuestiones de clase, de rango social, pero también como que ese prejuicio de que, en Santurce o en los Estados Unidos, Siempre decimos, you know, blacks in Puerto Ricans are really homofobia. They're more homofobia than I think. No, no hay verdad. Pero tenemos mejor sexo. Que tenemos mejor sexo. Gracias por venir. Un aplauso a autoridades. Gracias. 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 Gracias.